Los cuatro sitios habilitados en Granma para el control sanitario en fronteras no han disminuido su quehacer. La medida sigue activa para la detección de casos sintomáticos y la contención de viajes innecesarios entre los territorios de la región oriental. En el punto ubicado en la carretera Granma-Santiago de Cuba se pesquizan diariamente entre 300 y 500 personas, unos trabajadores de empresas de la economía y otros del sector privado, pero a todos se les exige la debida autorización que emite el Consejo de Defensa Provincial en su territorio de origen. Gracias a la pertinencia de estos puntos se han detectado violaciones y se actúa en consecuencia para evitar que una indisciplina ponga en riesgo la salud de la población. Hemos sido muy estrictos con estas personas que vienen en la transportación, que no tienen nada que ver con la empresa y en estos casos se multa al chofer porque todos saben aquí que no pueden estar trasladando personas que no tengan nada que ver con su trabajo. A través de la línea del tren hemos detectado irregularidades de personas transitando por esto para tener acceso al municipio, a los cuales a través de los cordones sanitarios hemos logrado evitar la llegada a nuestro municipio de estas personas. Para que no se evada lo establecido se han reforzado las medidas en otras zonas, por ejemplo en la comunidad de Dos Ríos que une a Jiguaní con el municipio Holguinero de San Germán. Lejos de confiarnos, hay que ser más celosos en el control y la vigilancia epidemiológica. Eso también es pensar como país. En Gran Macatiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.